...y un gran honor, presentar nada menos que al señor, Antony Quinn. ¿Por qué? ¡Bravo, bravo! ¡Ale, tú y yo! ¡Para la verdad que sí! ¡Estoy tan feliz! ¡Está contenta de tenerlo acá! Pero quería que corregí una cosa. Que cuando usted me preguntó si estaba de mal humor o de buen humor, me salió mal, y dije, estoy de mal humor. Porque la verdad es que yo juego. Soy mexicano, me gusta jugar. La verdad es que estoy muy, muy contento de estar aquí con vosotros. Bueno, muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.